Hola, soy Samuel de Geovirtualizadora y hoy os traigo pues un pequeño vídeo de lo que sería un paso más allá de la informática convencional esto ya pertenece a la sección de informática profesional puesto que este switch del que voy a hablar hoy no es un switch estándar que se tenga en una casa bueno o sí más a ver hay de todo en y para todos pero bueno como estáis viendo este switch pertenece a hp enterprise es un hp flex fabric 5700 32 xgt 8 xg 2 usfp bueno qué quiere decir todo esto bueno pues muy sencillo tiene 32 puertos de hasta 10 gigas vale 32 puertos de cobre de hasta 10 gigas rj45 tiene 8 puertos de 10 gigas adicionales en los cuales poner sfps y dos puertos adicionales de 40 gigas de sfp bluetooth bien es un switch de capa 3 de una calidad bastante bastante aceptable es ya digo es profesionales para cpedes es para para centros de datos y estaría dentro de la gama de los que se denominan tor de switches top of rack porque pues muy sencillo porque se colocan para dar servicio interconexión a lo que hay dentro de un rack contra el core de cped qué es lo que nos dice el datasheet bueno pues que tiene una capacidad de encaminamiento conmutación de 960 gigas por segundo no está nada mal la velocidad depende del número de asics en este caso cada cuatro puertos va a un asic son 714 m pps no sé qué significa esta estas siglas vale millones de paquetes por segundo 714,2 millones de paquetes por segundo bien todo dependerá del tamaño del paquete la latencia pues dentro del core de 10 gigas dentro de su core es menos de un microsegundo menos de un microsegundo y medio perdón el consumo ronda los 350 vatios no está nada mal me refiero consume poco para lo que suelen ser este tipo de aparatos así que vamos a configurarlo y para configurarlo pues hay que conectarse a él bueno que repasando el vídeo como siempre se me ha olvidado explicar una cosita y bueno pues vamos a a ello y esa cosita es el IRF el Intelligent Resilient Framework bien que es esto es un sistema de virtualización de propietario de h3c con web 3com hp compra todo este tinglado y bueno pues se quedan con esta idea su idea es conectar múltiples equipos de red a través de unos equipos físicos y realizar la configuración necesaria para que esos sean esos equipos se vean como un único equipo de gestión un único plano de gestión gestión unificada si se configura bien no hay parada no hay caída bueno en principio se ve como una gran idea cisco tiene su sistema llamado vss el vpc no sé de quién es y creo que así equivalentes aparte de estos tres no no recuerdo ninguno más seguro que hay alguno más que me he dejado por ahí no sé si del tendrá lo suyo o será como el sistema de stacking de aruba o no sé bueno de dónde viene esto pues esto viene de un protocolo de pues allá tan lejos como como una tecnología desarrollada por 3com en el 2003 antes de de que 3com fuera absorbida por por hp y se llamaba expandable resident networking xrn en aquella época esto era un golpe de mano porque solamente estaba la tecnología de cisco y gracias bueno qué es lo que nos aporta bueno pues nos aporta que podemos tener hasta en principio ya bajo bajo el nombre de irf y bajo la tecnología actual de h3c podemos tener un stack de hasta nueve dispositivos podemos tenerlos en anillo con lo cual quiere decir que tenemos conexiones siempre norte sur de en un sentido y sur norte en el otro a través de x dispositivos que el primer switch que pongamos se va a denominar switch maestro y es el que va a mandar en las configuraciones de gestión y a partir de ahí se nominarán todos pues no sé que tengo switches de giga pues será giga vice ethernet 1 barra 0 barra número de puerto de este switch el siguiente chasis será 2 barra 0 barra número de el tercero pues lo mismo 3 barra 0 barra lo que sea en principio muy bien qué es lo que pasa si se cae en un anillo que tenga tres nodos pues voy a tener el puerto de irf del 1 conectado al 2 el puerto de irf del segundo irf del 2 conectado al 3 y el puerto del en el segundo puerto del tercer switch lo voy a tener conectado al puerto del 1 al puerto que me queda libre del 1 con lo cual tengo un anillo si se me cae el switch 1 no pasa nada el switch 2 sigue siendo el que tiene mayor prioridad va a seguir teniendo la misma configuración y no van a estar disponibles los 1 barra 0 barra x pero da igual está disponible la ip de gestión porque está balanceada entre todos voy a poder entrar por consola igual por el puerto de management de serial lo mismo y los puertos 2 barra 0 barra lo que sea y 3 barra 0 barra lo que sea van a estar disponibles con lo cual pérdida de servicio pues hombre si da la casualidad que el equipo al que quiero acceder un servidor sólo tiene un cable de red y está conectado al 1 pues ese estará caído pero lo normal va a ser es que yo tenga un servidor conectado a gestión y tenga un team de gestión con dos patas uno al switch 1 boca no sé cuántos otro al switch 2 boca no sé cuál con lo cual ya tengo ahí alta disponibilidad de red para que ese servidor sea accesible a través de dos bocas en mi stack de switches esto sería una configuración bastante normal y está bastante corriente y bastante frecuente en cualquier cpd de hecho es la ideal lo cual nos evita problemas de que me falle una tarjeta en el nodo que desactivo una tarjeta en el nodo que se me cae un cable que se me funde la fuente alimentación de un switch mucho tiene que pasar se me tiene que ir una fase entera de no y si se va una fuente una fase entera las fuentes de energía del otro lado las fuentes redundantes entrar en funcionamiento y no se caen los ni los sistemas ni los switches no sé para mí es un sistema bastante cercano al sistema ideal inconvenientes que no es precisamente barato esto no es para tenerlo en casa inconveniente 2 pues que me caso con la tecnología porque me caso con la tecnología pues es muy sencillo si yo monto un irf con equipos como los que vais a ver 5700 de 32 8 4 perdón si 32 8 4 solamente voy a poder añadir equipos de 32 8 4 si quiero añadir 5900 de 48 más 4 voy a tener que hacer otro irf entre los 48 más 4 diferente del irf que tengo aquí o bien abrir este irf y montar estos de 32 como subsidiarios ya no en irf los tendré que montar como subsidiarios del switch de 5900 o si tengo suerte y me compro un chasis un 12910 pues claro obviamente que voy a montar estos switches independientes como subsidiarios del irf que monte con los con los chasis del del 12910 pero bueno a lo que vamos vamos a configurar estos sistemas vale control c o control de control c que es lo que funciona y bien ahí estamos linea aux o estamos por línea muy bien pues estoy delante de un switch hp 5700 vale un switch de top of rack normalito de lo que montaríamos en cualquier cpd vamos a ver qué es lo que tiene display version bien no me deja verlo así y tiene autocompletar bien tenemos una un firmware relativamente antiguo buena venga va es del 2017 han venido han venido de fábrica pues habría que ir a la web tal como solamente voy a montar los y no lo voy a poner en explotación pues lo voy a dejar así vale este sería el primero de los switches lo que voy a hacer es vamos a ver si tiene algo guardado alguna configuración esto sería el equivalente al show run bien no tiene absolutamente nada tiene 40 puertos de 40 puertos de 10 y 2 puertos de 40 vale eso lo podemos ver no no lo podemos ver o si esto dará para atrás control retorno página bueno ahí está dos puertos de 40 pero como no me han llegado los cables de de 40 gigas para hacer el irf voy a hacerlo con cables de 10 gigas dos cables de 10 gigas es un irf entre los dos switches un puente de 20 gigas no está no está nada mal qué es lo que voy a hacer bueno pues vamos a trabajar un poquito este sería el primero de los switches para el primero de los switches habría que mirarle a ver qué tiene bueno ya lo hemos visto display irf bien soy el miembro 1 master 1 y no tengo nada bien me voy a ir al otro switch bien aquí lo tengo display version bien bien 31 agosto del 2017 es la misma versión en ambos muy importante las dos versiones tienen que ser exactamente la misma vale en este caso es la 2432 p5 2432 p5 bien y es un 5732 de xgt 8xg y 2 qsfp bien pues vamos a configurar el ordinal del irf como se configura el ordinal vale bueno pues este es el segundo switch le voy a denominar switch 2 irf 2 vale vemos que también está como uno vale y esto no me interesa porque si los dejo los dos con el mismo ordinal se van a pegar podemos tener hasta nueve conectados de esta manera en cascada perdón para entrar en la configuración lo que sería el enable de cisco aquí es system view con sys es suficiente bien pues lo primero que hay que hacer pues irf bien member 1 porque es el miembro 1 actualmente renumber a 2 bien con esto ya lo tenemos renumerado display irf vale cuando va a renumerarse pues cuando salvemos vale validando tal salve force es para que no pregunte vale porque si no pregunta nombre de fichero donde guardarlo tacatita no me interesa vale salvamos el fichero y rebotamos vale el reboot hay que lanzarlo desde fuera bueno este comando reiniciará el dispositivo el dispositivo continuar si bueno pues esto es lo que hemos hecho ya en el segundo en el segundo de los switches ahora se pondrá a rebotar ahora veremos todo el arranque bueno por aquí estoy recibiendo notificaciones de que los cables que me han puesto los cables en el 22 y en el 23 uy que bien bueno deberían haber sido 21 y 22 o más bien 21, 22, 23 y 24 ya he explicado antes como como va este este sistema como va el irf y que es lo que tenemos que hacer por lo tanto lo que voy a hacer ahora es configurar este miembro antes de continuar vamos a configurar este miembro el otro está rebotando bien ahí está cargando la bios bien lo primero que hay que hacer es deshabilitar absolutamente todos los puertos pertenecientes al ASIC donde vamos a levantar el irf en este caso serían 21 y 22, 23 y 24 bueno pues pues muy rápido vamos a hacerlo muy 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 rápido interface range 10 gigabit ethernet 1 barra 0 barra 21 todo bueno me ha saltado ahí en medio podemos seguir escribiendo vale no hay ningún problema estos son mensajes del link layer discover protocol del protocolo de aviso de que oye que aquí te he enchufado algo vamos a veis en cuanto que he dado a autocompletar me ha generado una nueva línea obviando todos los mensajes eh para poner el siguiente puerto 1 0 24 bien en todos estos que quiero hacer pues un shutdown quiero tumbar todos estos puertos perfecto eh display interface brief muéstrame los interfaces en formato recortado bien 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 ahí tenemos los puertos del 21 al 24 en administración en parada administrativa y en autonegociación bien de 40 puertos de 42 puertos que tiene este aparatito también me han dejado cables puestos en el 10 y en el 1 bien eso habrá que tocarlo luego vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro switch bueno está todavía pasando la parte de criptografía la parte de seguridad bueno pues mientras pasa la parte de de criptografía voy a configurar el irf de este lado ya tengo tumbados los los puertos pues vamos a meterle los puertos al irf es con guión irf port 1 barra 1 porque soy el miembro 1 y es el puerto 1 bien aquí dentro voy a meter los cuatro interfaces del ASIC pues port group interface 10 gigabit 1 barra 0 barra 21 22 23 y 24 bien ya me está diciendo ahí que eh active la configuración bueno pues lo primero que tengo que hacer antes de activarla es salvarla bueno salvado y aquí ya estoy vamos a hacer lo mismo pero pero antes quiero que veáis una cosita al display interface brief vale al cambiar el número de del switch al número de irf también ha cambiado la nomenclatura vale y esta nomenclatura es ahora 10 gigabit 2 0 barra 17 quiere decir chasis 2 módulo 0 puerto vale se me ha olvidado comentarlo antes bueno luego haré un pequeño añadido diciendo lo que significa cada uno de los puertos pues lo mismo system view ehh y rf port lo mismo pero esta vez es el puerto 2 perdón es el switch 2 puerto 2 es con un guion perdón bien ya estamos en el en el puerto pues lo mismo vamos a meterle todos los switches Perdón, todos los interfaces Por group interface 10 gigabit ethernet 2 barra 0 barra 21 Vale, ha fallado ¿Por qué? Porque no los he tumbado en este switch Como estaba reiniciando se me ha olvidado Pues nada En vez de irfpor Interface Range No se puede hacer desde aquí Intr range 10 gigabit 1 no 2 barra 0 barra 21 2 barra 0 24 que también es de tipo 10 gigabit Bueno Podemos copiar y pegar Sí, me ha dejado Perfecto, ya estoy Shoot down Con el micrófono en medio No veo la mitad del teclado Lo siento Shoot down Y ahora Y ahora seguiríamos con el irf Salvamos por si acaso Irfport Y ahora sería añadir por groups Por group interface Por group interface Pues lo mismo El 21 El 22 El 23 Y el 24 Bien Ya los tenemos todos Quit Save Yes ¿Veis lo que os decía? Si no le pongo el saveforce Me va a preguntar el nombre del fichero Me va a preguntar que si quiero sobreescribirlo Y va a hacer exactamente lo mismo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irf por configuration active Pues lo escribo Irf-por Guión configuration Espacio Active Vale Esto debería estar haciendo cosas ¿Por qué no las hace? Porque a mí se me ha olvidado una cosa muy importante Vale ¿Dónde lo tengo? Interface range No quiero volver a escribirlo Yo tengo que levantar estos puertos Vale En este lado ya está hecho Está guardado Vale Vamos a hacer lo mismo aquí Vamos a levantarlos A ver dónde lo tengo Interface range System view Interface range Perfecto Undo shoot down Vale Ya están levantando los link legend discover protocol Esto era el paso que me faltaba Tengo que levantar los puertos Una vez que los he metido dentro del port group del irf Tengo que levantar los puertos Y ahora sí Salvado Y ejecutamos el irf configuración activate En el primero de los switches Vale Irf port Ahí arriba El segundo de los switches El segundo de los switches Vale Como ya lo habíamos ejecutado Al recibir la orden del primero ¿Qué es lo que va a hacer? Configurarse Ya está levantando Y Perfecto Se está reiniciando Así que esperaremos a que termine de reiniciar Y una vez que haya reiniciado Tendremos los dos switches Con una única interfaz de gestión Bueno Los dos switches tendrán Dos puertos de consola Cada uno Será el mismo Pero la consola del segundo switch Veré exactamente lo mismo Que por la consola del primero No IP interface brio No Sería Interface Display Interface brio Bien Aquí tenemos el primero Que nos dice Que todavía los puertos del IRF Están down Y todavía no ha agregado El segundo puerto El segundo switch Vamos a ver cómo va Bien Ahí está cargando Ha cargado primero el sistema Luego el El firmware Y esto Bueno pues es como Es como un Linux Es como un Unix Es como Llamadlo como queráis Es un sistema operativo Propio de De este tipo de De dispositivos En Juniper se llama Junos En Cisco se llama IOS Aquí la verdad es que No sé cómo se llama No sé cómo se llama El El sistema operativo De los switches De De Conware de HP ¿Será Conware OS? Voy a buscarlo Sistema operativo Conware Aruba OS Bien Sistema Arrancando Y a ver si Vale Ya ha notificado Vamos a ver Vamos a ver cómo va El IRF Que es lo que nos interesa Bien De momento Todavía no se ha registrado Bien Dispositivo 2 Boar Foul Boar normal Perfecto Acaba de reconocer El switch Y aquí me lo ha metido Perfecto Pues ya tenemos Dos switches Y si hago un Display Interface View Veré Los dos Juegos de puertos De 40 Mis Mis puertos De momento Hasta el 27 Con Los puertos De Con el Port group De puertos Del IRF Aquí en medio Y Aquí en cuanto Que cambia De XG1 A XG2 Es que he cambiado De De switch De momento El segundo De los puertos Dice Perdón El segundo De los switches Dice que tiene Todo tirado Porque Todavía está Pues eso Trabajando en ello Bien STP Detected Que quiere decir Esto Que ha cambiado Algo en la topología Tendré algún Switch Enganchado En los puertos 10 y 1 O tendré Un servidor Creo que hay Un servidor Bueno Esto ya está Bien No pasa Absolutamente Nada Vale Desde Laus 1 Dicen Que ha habido Un login Bueno Ah por cierto Se me ha olvidado Poner algo Muy importante Perdón Vale Tengo que ponerle Un nombre Al sistema No Se es Sysname Sysname Pues Eh Cpd1 Podéis ponerle El nombre Que queráis Venga Este era el Rack C Pues Cpd Rack C Ese mismo No System No Quiero Quiero salvarlo Bien Salvando Esta vez Ha salvado En dos sitios En mi propio Dispositivo Y en el Slot 2 El slot 2 Está aquí Y como veréis Ha renombrado Vale Puesto que ya estoy Enganchado A la misma Dispositivos físicos Distintos Con la misma Interfaz de gestión Pues es la misma Entidad lógica Display Interface Brio Vamos a ver Cómo ha quedado Bien Vale 41 42 41 42 Estos son los puertos De 40 El día que vengan Los cables de 40 Pues cambiaré El El IRF Vale Puerto 1 Tengo algo enchufado Puerto 10 Tengo algo enchufado Los puertos del Port Group Perfecto De momento Lo tengo todo En modo acceso No tengo ningún Trang creado No tengo Vlanes Vale Y aquí A modo espejo El segundo El segundo De los equipos Tengo el puerto 1 Y el puerto 10 Con algo enchufado Ya me habrán dejado Conectado el primero De los servidores Y Tenemos Del 21 Al 24 Lo mismo Para el IRF Esto se cambiará Cuando me lleguen Si es que me lleguen Y Con eso Bueno Si vamos a ver Más comandos Para ver El El Todo Toda la gracia Del IRF Pues IRF Perdón Display IRF Topología Bien Tenemos Dos 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 tipos De Perdón Dos miembros En el cual En el puerto 1 Tengo El 1 Con el 2 De vecino Y lo tengo conectado En el puerto 2 Del 2 Tengo al 1 Conectado como vecino Perfecto Y tengo puertos disponibles Para continuar Encadenamientos Hacia arriba Y hacia abajo No sé Display IRF Nageworks Display IRF Config Y en el teno IRF Configuration Bien Ahí tenemos Ahí tenemos Las configuraciones Y quiero ver La topología Perdón Los enlaces Bien Aquí me dice Cómo están Enlazados Los servidores Entre ellos Del puerto 1 Tengo Dos arriba Y dos abajo En total 20 gigas Pues oye Ni tan mal Para unos Switches Que de momento Van a dar servicio A Creo que A cuatro A cuatro servidores Prolayan Y eso es todo Salvamos Por si acaso Y vamos A parar De De grabar Bueno Pues hasta aquí La configuración Del IRF Vale El primero De los vídeos Sobre El Switch 5700 Y En cuanto Que pueda Me termine De documentar Cómo está Configurado Esto Vamos Con el Siguiente Que es el De Configuración De VLANes Puertos Y demás Historias Hasta el Próximo Vídeo Os dejo Con un Pequeño Audio De un Evento Que sucederá En muy Poquito Tiempo ¿Quieres Formar Parte De La Maratón Pod? 2 De Noviembre Desde Las 10 De La Mañana Y Hasta Las Dos De La Madrugada 16 Horas De Podcast En Directo En San Sebastián De Los Reyes En El Bar Restaurante La Esquina De Sanse Ven A Conocer A Tus Podcasters Favoritos Ven Ven Vernos Haciendo Podcast En Directo Forma Parte De Este Evento Con Nosotros 2 De Noviembre De 2019 Te Esperamos Más Información En Marathon Pod.es En Nuestras Redes Sociales Y En Marathon Pod Arroba Gemail Punto Com Pod 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 Pod